Interesante, ¿no? El ambiente que se ha armado y sobre todo charlas que son importantes y con la tecnología que ha avanzado mucho en el ambiente agropecuario. Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Estar en este ambiente con entusiasmo, con proyectos, con nuevas tecnologías, con cierto espíritu de comunidad también, porque son varias entidades que se juntan para organizar esto. Así que, muy lindo. Bueno, recién hablábamos fuera de aire y me decían, bueno, voy a charlar un poco, ¿qué es lo que se viene? ¿Hacia dónde va la pelota? Y a ver, lo importante es que rueda la pelota. Sí. Bueno, uno nunca sabe muy bien para dónde va. Yo tenía una persona que seguía mucho que decía no importa tanto lo que decís, sino lo que lográs con lo que decís. Es decir, no importa tanto si lo que yo diga que va a pasar, va a pasar efectivamente, nadie lo sabe, pero está bueno si eso genera entusiasmo, ideas nuevas, despierta inquietudes y demás, valió la pena. Sobre todo si desperta expectativas, ¿no? En la gente. Exactamente. Tener expectativas, tener esperanza es fundamental para levantarnos todos los días. Bueno, pero el productor es un tipo con expectativas, con esperanza. O sea, digo, siempre se levanta y piensa en lo que viene, piensa en apostar. Es muy difícil, si no, sembrar, tener toda la intemperie para cosechar dentro de ocho meses, después ver si lo vendés, no lo vendés, a qué precio. En fin, el productor es estructuralmente un tipo optimista. Lo disimula bien, bueno, nos vivimos quejando de todo, pero estructuralmente somos optimistas. Bueno, ¿cómo ve la realidad de la provincia? Bueno, usted anda por todos lados, pero ¿cómo ve? ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que estamos en un periodo de transición, esperando un nuevo gobierno con un proyecto que nos vuelva, que dé vuelta la página y que nos revierta el deterioro que estamos teniendo, ¿no? Que lamentablemente es un deterioro del día a día, ¿no? Así que, con el dolor de lo que está pasando y con la expectativa de lo que puede pasar hacia adelante. Bueno, pero seguir apostando, básicamente. No, bueno, apostamos a una Argentina productiva, que convenga producir, que convenga dar trabajo, que se inserte al mundo, que compre y venda, que la gente sea feliz, que viva en paz, con seguridad, con buenos servicios públicos, como seguridad, la salud, en fin. Y potenciar todas estas oportunidades que hay en el agro, en el turismo, en la energía, en la minería, en otras industrias. En fin. Muchísimas gracias. Un abrazo.